Si no hay que tirar una lechada, es tremendo trabajo, pero cuesta más caro, porque como es autoadhesiva, el techo tiene que estar liso como esta mesa. Y los techos en Puerto Rico, pues hay que prepararlos bien y eso cuesta muchísimo más dinero, por ende se prefiere instalar esta membrana o dicho sea de paso, mejor dicho, es la más que se vende, porque es mucho más económica. Increíble, o sea, hay estrategias que se puede hacer porque no es honesto con el consumidor y le dicen, mire, yo no monto el alumate porque es más caro o no lo monto por tanto, pero desarrollar estrategias así para engañar a los consumidores, pues ellos se creen que los consumidores le van a creer esa estupidez, ¿verdad? Entonces ahí saben que ofrecerle el sistema por COVID-K es la manera más inteligente que se le puede ocurrir a un contratista de derecho, pero no lo van a hacer.